Nuevo sablazo de Barbosa. Fiscalía desaprobará la política de drogas del gobierno Petro. Es la primera vez en 30 años que el fiscal adopta una posición negativa. Petro presentará su propuesta en el Consejo de Política Criminal este lunes. La política de drogas que el presidente Gustavo Petro quiere implementar en el país recibió un duro sablazo del fiscal general Francisco Barbosa, quien anunció este lunes que desaprobará el proyecto ante el Consejo de Política Criminal. En síntesis, Barbosa es claro con decir que, en general, en el documento se hace exposición de intenciones loables sobre la trascendencia de proteger a la población vulnerable, incluyendo pequeños cultivadores y consumidores, así como de preservar al medio ambiente, pero que en la práctica no satisface la necesidad de contar con un plan contra las drogas enfocado en estrategias de lucha contra este fenómeno. La decisión no solo profundiza las diferencias que ha tenido el fiscal y el presidente Gustavo Petro, sino que es atípica en el país. Esta es la primera vez en tres décadas que la Fiscalía General de la Nación no respalda la política antidrogas de un gobierno. Según dijo el jefe del ente investigador en la mañana de este lunes, él coincide con que la solución no es perseguir a cultivadores y consumidores, que es justo lo que defiende Petro, pero aseguró que el gobierno no presenta ninguna acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional en esa política que presentará. Tal como están los planes, espera que la presidencia presente su plan este lunes ante el Consejo de Política Criminal, que se reunirá para debatir la propuesta. Ahí cada voto es clave porque el jefe de Estado necesita conseguir el visto bueno del Consejo para atacar el narcotráfico de la manera que considera. En todo caso, el Ejecutivo la tiene difícil, pues ese Consejo está integrado por otras entidades, como la Procuraduría General de la Nación, de quien Petro tampoco ha sido cercano. Por ahora, el foco del presidente en ese sentido ha sido bajar del ritmo a la erradicación de cultivos, y pedir que no se persiga judicialmente a pequeños cultivadores ni consumidores. En paralelo, la erradicación de cultivos de uso ilícito ha caído a mínimos históricos, un problema que el mismo ministro EPS, Iván Velázquez, reconoció la semana pasada. Así las cosas, esta es otra más de las objeciones de Barbosa al gobierno Petro. Dentro de su lista de peros están también asuntos claves de la paz total, la protesta social y la política carcelaria.